¡Sí! 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 Tu voz me sigue sin cesar, se clavó como espino y quien me lastima, me mata sin matar Tu voz siempre en tu voz, como en el pálido patoche, me sigue por las noches y ya no puedo más Me vemos que ayer voy a gustar, es un remordimiento que mata sin matar De canaflor, de tus labios, con venta, bañas, salsas y de hortigas Que de un rosario vean gravidos, que te cubriré el día Y he dado que la torta a tu baño, grito a tu luz desesperada Voy esa voz en mi clavada, es una ronda infernal Recién, después que te perdí, al ver de tu medicina, tan triste, tan reina De pronto no te diré, que tú eres nuestro amor, lo que jamás olvidaba Que estabas en mi vida, en el recuoso, tal vez te puedas perdonar Y vos desestas tu lluvia, te mandas sin matar De canaflor, de tus labios, con venta, bañas, salsas y de hortigas Te de un rosario vean gravidos, que te cubriré el día Fíjate a la vida, en el recuoso, tal vez te cubriré el día Y tú eres nuestro amor, lo que jamás olvidaba Eres nuestro amor, lo que jamás olvidaba Viene él, viene él, tiene toda esta creatividad maravillosa que juntemos a alguien de memoria para estar acá en este escenario, pero Banzi, yo les digo que es el cantor de Buenos Aires, el francilano del tango, el señor Canto Moreno. Bueno, lo que quería que le traiga, no podía ser de otra manera, con el himno que ha creado Juan Batuán, el sufre de Juan Batuán, para que a todos los curros que nos prometen y no cumplen, nos tengamos bien, bien, nos acordemos de los nombres, apellidos, las caras y presos que prometen y no cumplen, siempre, ni olvido ni perdón. ¡Vamos! El antonio en Buenos Aires somos un gato y que es, como el buzón que está en la esquina, tanto a mi vida, hay un elegente con toda la desilusión, con los vestidos de su abarca de sazón, y a pesar de eso, mis pantuches, con la cabeza, de su abarca de su abarca de su abarca de su abarca de su abarca. Si no me falta de su abarca de su abarca de su abarca, y no del que está en la guía, sino Charlie, sin humor. Nos siguen dando la nata, ya los dejaron en patas, en mitad del talón, sin cenar, de acaladuras, para nosotros, mi cedera, y el amor, Juan, por ya no. ¡Vamos! ¡Vamos! el comentario que la dignidad se la vendieron a un final, del coronito, el canto del papaú, y a la justicia, que eres divina, y a mi Argentina la leco más. ¿Para que cura por la materia, por los santos evangelios, por la bendita misión? Es mejor que nos vencemos, si no para el año nuevo vamos a estar en un pejor. Si no le entienden la llena de un reto de galletas, o sea, para los santos de Dios. Algo no repulsarles, y a lo que me preocupas, y el olvido y el perdón. Si se ha acercado, no se lo promete, y en el dolor, no se lo promete. Gracias a todos, Iván. Gracias a todos y gracias a todos. Gracias Juan, gracias Patricia, gracias a los compañeros, un abrazo para los maestros. Gracias Dios, vengan a todos. ¡Cantamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!